La Universidad de Chile recupera en el año 1994 el rol histórico que le ocupo en la formación de profesores para el país. A través de la instalación en la Facultad de Filosofía y Humanidades del Programa de Investigación en Estudios Pedagógicos, llamado PIEP, originalmente, que en nuestros días se llama el Departamento de Estudios Pedagógicos, que tiene a cargo la formación de profesores a partir de la licenciatura previa en las distintas asignaturas. Originalmente, había promociones de 30 estudiantes y ahora tenemos un egreso aproximado anual de 150 profesores, con una tasa de crecimiento en el año del 15%. Es interesante hablar del contexto en que nace este proyecto, el contexto país, el estado de la educación, que tiene que ver con una situación de precariedad en la educación pública chilena, que está sistematizada en los documentos oficiales y en las investigaciones más serias, que hablan de una precariedad en los resultados de aprendizaje en las disciplinas más básicas y fundamentales, como son matemáticas y lenguaje. Y el diagnóstico general, diría yo, tiene que ver con una precariedad en el currículum, en tanto se caracteriza como un currículum obsoleto, no pertinente para los contextos y los sujetos que vive en la escolaría. Entonces, la pregunta central es, ¿cuál es la respuesta y cuál es la propuesta que da la Universidad de Chile para esta situación de precariedad del sistema educacional chileno? Bueno, en primer lugar, diría que la Facultad de Filosofía y Humanidades responde, no desde la configuración de un profesional entendido como un profesional restringido, técnico, que va a responder en específico a estas demandas de mejora de los índices de objetivos de aprendizaje, sino que va a elaborar una propuesta formativa que va mucho más allá de esto. Bueno, la respuesta que ofrece la Universidad de Chile a través de este programa de formación docente no tiene que ver con la formación de un profesional que responde a las demandas específicas del sistema desde la configuración de un profesional restringido, que un buen y eficaz aplicador del currículum desde una acepción técnica de la profesión, sino más bien diría yo que se configura un profesional desde la idea de una profesionalidad ampliada, como diría la perspectiva de Stenhouse, y desde la idea de un docente como un intelectual transformador, desde la perspectiva de la pedagogía crítica, con Giroux, podríamos decir. Y también muy de acuerdo con el sello institucional de la universidad, que tiene que ver con la dialogicidad, con la capacidad del egresado de la Universidad de Chile de establecer un diálogo crítico y propositivo con su contexto, con su tiempo, con la cultura. En términos específicos y concretos, el modelo de profesional que propone este programa de formación con un sentido de país, está caracterizado por al menos tres ejes, diría yo. La criticidad, la autonomía y la reflexividad. ¿Qué significa un poco más precisamente estos aspectos? Significa un sujeto consciente, un sujeto docente consciente del tiempo que le toca vivir, consciente del contexto social, histórico y cultural en que está inmerso. Significa un docente que sepa leer, interpretar las señales de su contexto nacional, de los requerimientos del sistema y de ser coherente en su propuesta con dar respuestas pertinentes a las necesidades que van manifestándose en su accionar en el día a día. Es un sujeto, como ya decíamos, con capacidad transformadora y con conciencia de que tiene un poder transformador no solo en el aula, sino en la comunidad educativa donde él forma parte, de la que él forma parte, sino también consciente de las determinantes socios, históricas y políticas que están influyendo y permeando el sistema escolar y el sistema social. Decíamos que se perfila un estudiante, perdón, un egresado, un docente, futuro docente con capacidad propositiva. Esto significa que, en términos muy concretos, desde su trabajo pedagógico, como un docente que sea capaz de investigar el currículum oficial, que sea capaz de resignificarlo, de contenerlo, pero también trascenderlo. Muy importante dentro de nuestro proyecto formativo es que sea un sujeto capaz de dialogar con sus pares, o sea, que sepa cómo se dialoga y que promueva el diálogo con sus pares, bajo el entendido que la construcción de conocimiento pedagógico es de naturaleza social y situada. Finalmente, yo diría que el desafío actual en estos tiempos de transformación para la universidad y para las facultades de filosofía y humanidades donde se aloja este proyecto formativo, es optar entre una formación de docentes afín y reproductora de un sistema que, por todas las señales que tenemos actualmente y que son reportadas por nuestros practicantes, generación tras generación, es de algún modo importante aplastante para los sujetos y los contextos y sus necesidades, o bien optar por un modelo de formación de un docente que re-signifique este estado de cosas en que ha devenido la educación y el sistema escolar con toda la precariedad que conlleva para contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática, más pluralista, más diversa y más equitativa.